La gloria eres tú, a ver si se acuerda de este tema Se la han dicho mucha presión Se puede bailar, se puede bailar El es mi bien lo que me tienes haciendo Porque negar que estoy de pie enamorado De tu dulce amor Que eso no se envito En estos ramazos me muestra honrar Un dolor que me domina e incita en el amor Eres un encanto Eres mi ilusión Dios dice Que la gloria está en el cielo De los mortales El consuelo al vivir Bendito Dios Porque al tenerte yo en mi hija No necesito ir al cielo Si tu alma mía La gloria La gloria eres tú Dios dice que la gloria, que la gloria está en el cielo, que es de los mortales, el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo, alma mía, la gloria, la gloria está en el cielo. Crío Romántico, gracias.